Hay muchos beneficios, pero principalmente tenemos tres que son nuestro valor distintivo en el mercado. Educación de calidad siendo este el más importante, las cuotas fijas que durante toda la carrera no varían para los estudiantes y la disponibilidad de jornada para que los estudiantes puedan estudiar en el horario que mejor les convenga.